Bueno, más que la dirigencia de Petrolero, es decisión del presidente, Federico Ibarra, de prescindir de mis servicios nuevamente. Extrañado, la verdad, y sorprendido porque considero que nosotros le dimos mucho a Petrolero dentro de lo que nos tocó dirigir en el Nacional B, con dos ascensos, ahora con un buen comienzo en el fútbol profesional. Y donde la verdad nos hubiese gustado seguir, principalmente por ese apoyo de la afición de todo el pueblo, de ustedes, en la cobertura y el respaldo que siempre brindaron un trabajo. Pero que lastimosamente, una vez más, se equivoca Federico Ibarra al tomar esta decisión, donde sin duda que me perjudica por un lado, porque considero que uno como profesional siempre quiere continuar en el trabajo que realiza, pero que veo en este sentido cortado el mismo. Bueno, yo creo que esto no viene de ahora, ya ustedes saben bien, ya en los días anteriores, semanas incluso, ya hice conocer yo, por un lado, que no había la debida organización dentro del club, por eso también pregunten al resto de la dirigencia, prácticamente acá Federico y el gerente son los únicos dos que están decidiendo y manejando todo. El producto de ello es una descoordinación y desorganización en el primer viaje, pero a pesar de ello quiero destacar la predisposición, el esfuerzo que puso el plantel para encarar el partido en Cochabamba frente a Visterman y principalmente sacar un buen resultado.